La ampliación de noticias hoy día jueves 29 de mayo. Muy buenos días Ricardo. ¿Qué tal Raúl, cómo estás? Bienvenidos a todos a Ampliación de Noticias. Estamos pues con una serie de novedades. Es un día sobrecargado de noticias. Y además de informaciones interesantes en muchos casos, ¿no? Tenemos unas declaraciones, ya no tuve tiempo esta mañana de mencionarlas. Hace una entrevista a Agustín Mantilla, que también dice varias cosas, reaparece después de muchos años, en verdad. Próximo a cumplir 70 años. A propósito de eso supongo que sale a decir muchas cosas. Hemos mencionado también la entrevista a Lourdes Flores, que claramente señala que si quisiera ser candidata, pero que depende. En fin, que se esté prefigurando las cosas, así que vamos a ver qué ocurre. Ambiciones, sueños, todo el mundo tiene derecho a ello. Vamos a comenzar a propósito de una historia, un caso que también es destacado por todos los medios. Y vamos a usar el titular del comercio. El gobierno saca a Carmen Macías de vida y la reemplaza por asesor presidencial. Esta mañana ya se conversó contigo y con Guido, la señora Macías. Carmen Macías es una figura destacadísima dentro de la lucha contra el narcotráfico. Y además contra el uso de drogas. Ella ha sido una de las constructoras y directivas de Cedro. Y estuvo actuando en un espacio bastante largo también de vida. Hay, supongo, mil razones por las cuales se entenderá qué pasó. Pero ella ha declarado algo que efectivamente a toda la ciudadanía le duele. Que pueda una funcionaria de su nivel y una persona de su calidad intelectual, personal y moral pueda decir, me he sentido maltratada. Esto es una cosa, pues, bastante más preocupante de lo que puede uno entender. A ver, escuchemos algunos pedazos de la entrevista de esta mañana. A mí me llamó anteayer en la noche el premier. Anteayer. O sea, hoy estamos jueves, ha sido el martes en la noche. ¿Qué explicación le digo? Porque imaginamos que después de dos años, cuatro meses, y sin que haya ocurrido algo dramático, tenía que haberle dicho algo. No, no. Bueno, me dijo que el presidente quería hacer un cambio. Y yo respeto los cambios. Cuando yo he tomado esta posición, sabía que en cualquier momento el presidente... Claro, podría cambiar. Que me vaya. Lo que no admito, y por eso es que estoy acá en los medios, es la forma. Yo creo que tenemos los políticos, los burócratas, etc. De un día para otro no. Que aprender a tener formas. Muy bien, está con nosotros en el set del doctor Alberto Otaro La Peñaranda, que es el que va a reemplazar, ha sido nominado ya como nuevo jefe de vida. Muy buenos días, señor Otaro La Peñaranda. Buenos días, don Raúl. Muchas gracias. Circunstancias muy especiales hacen que usted tome este cargo. Naturalmente no es su responsabilidad este trato inadecuado que parece haber recibido la señora Carmen Macías. Pero, en todos casos, sí me gustaría saber qué cosa ha recibido usted como encargo, en el sentido de qué fue lo que significa, qué representa este cambio de persona que supongo será también un cambio de estrategias, de políticas. En realidad eso se ha mencionado también, es decir, que hay un giro en la manera de tratar la erradicación de drogas, especialmente en el BRAIN. Bueno, ante todo, yo quisiera expresar, a través de radioprogramas y a nombre del gobierno, nuestro más profundo reconocimiento a la labor de Carmen Macías. ha cumplido una etapa muy importante dirigiendo los destinos de vida. Y, por supuesto, anunciar a la ciudadanía que vamos a continuar las líneas de acción que he impulsado sobre su gestión. Y, fundamentalmente... Pero si van a impulsar esa línea de acción, ¿para qué la cambien? Bueno, le digo una cosa. Vamos a ponerle el guante al narcotráfico. Y ese es el primer anuncio que hago a nombre del gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a reorientar las políticas de vida hacia un fenómeno que tiene dos caras de una misma moneda. En primer lugar, el narcotráfico representa el 40% de los ilícitos y los delitos que se cometen día a día en el país. En segundo lugar, la lucha contra el narcotráfico debe representar un esfuerzo, ¿no es cierto?, de todas las instituciones del Estado, para tener avances, éxitos, redituables y medibles en términos de tiempo, porque no tenemos tiempo, y en términos de efectividad. ¿No tienen tiempo? Han pasado dos años y medio, doctor. El país no tiene tiempo para discutir, ¿no es cierto?, temas absolutamente bizantinos respecto de un consenso que representa al país, es decir, la lucha contra el narcotráfico debe representar la unidad nacional. Yo le explico, si me permite, don Raúl. Es un término que me sorprende, bizantinos, por ejemplo, aquí se refiere cuando dice que son bizantinos. Si me permite puntualizar. Se me ha dado el encargo de liderar el esfuerzo de las instituciones del país para reducir dramática y drásticamente los índices de comisión de delitos del narcotráfico, para combatir directa y efectivamente el lavado de activos, y para reorientar los esfuerzos de vida adecuadamente llevados a cabo, en lo que respecta a erradicación y a prevención. En otras palabras, lo que usted está diciendo es que hasta el momento de vida no tenía sino una función y que hoy en día se le amplían esas funciones. De vida tiene tres funciones. Equivalentes a prácticamente el Ministerio del Interior. De vida tiene tres funciones, don Raúl. Una lucha general mucho más amplia. De vida tiene tres funciones. Pero eso no es responsabilidad de vida, porque a mí no se le otorgó esas tareas. De vida tiene tres funciones. En primer lugar, trabajar mucho en la prevención del delito, lo que se ha hecho muy bien durante la gestión de la doctora Macías. Colaborar con los esfuerzos de erradicación. Así es. Y que también han estado funcionando. Se ha significado una actividad a nivel del país. Se han erradicado el año pasado 23.700 hectáreas. Este año, durante mi gestión, nos hemos puesto la meta de erradicar por lo menos 30.000 hectáreas. Nos decía la señora Macías, un breve apunte nada más para que continúe, que ya había cumplido con creces y hasta sobrepasado los objetivos en materia de erradicación. Sí, la meta era 20.000 y se llegó a 23.000. Efectivamente, se superó. Entonces, lo que pretendemos... Entonces, se ha actuado bien y rápido. Este año, lo que pretendemos... ¿Se ha actuado bien y rápido o no? Se ha actuado bien y rápido, con especial énfasis en la prevención y en la erradicación. Lo que vamos a hacer, don Raúl, sin invadir los fueros de otras instituciones del Estado, es coordinar un liderazgo interinstitucional para saber, para que el país sepa dos cosas fundamentales. Uno, cómo está la situación de los cárteles de la droga del país. O sea, ¿quién está revisando la actuación de estas personas que están dominando el 40 o 50% de los delitos en el país? En segundo lugar, ¿cómo va el tema de las incautaciones de la droga? Porque, claro, escuchamos las noticias de que Perú es el primer productor de hoja de coca, pero queremos bajar radicalmente esos indicadores. No estamos diciendo que de vida va a ejercer una actuación a modo de policía en este tema, pero sí lo que queremos remarcar es que... Porque lo que usted menciona son tareas del Ministerio del Interior. Que deben ser articuladas por mandato. ¿Dónde da la casualidad que ha estado usted? Porque en realidad, sería interesante saber si usted, cuando estuvo en esos honrosos cargos, pudo adelantar este vasto proyecto. Pero por supuesto, porque diseñamos la estrategia de lucha y el comando unificado de inteligencia contra el narcotráfico. Lo que quiero decir, si me lo permite, es que vamos a incidir fundamentalmente en la coordinación, en lo que respecta a la represión del tráfico ilícito de drogas. El país no puede seguir siendo testigo, ¿no es cierto?, de este fenómeno del sicariato por narcotráfico. Se tiene que tener un liderazgo concreto, veraz, oportuno, y una respuesta inmediata del Estado a estos temas. ¿Qué instrumentos cree usted que puede de vida movilizar, que no se hayan ya movilizado? El mandato de vida... Porque usted lo que dice es una tarea que en realidad equivale prácticamente a un programa de gobierno que desgraciadamente no ha podido realizarse en casi tres años de gestión. Súbitamente entonces surge una nueva luz, una nueva esperanza. Quisiera saber, y además a través de debida, que claramente es una entidad pues que tiene menos poder que el Ministerio de Defensa o que el Ministerio de Gobierno, ¿no es cierto? ¿Por qué entonces podemos tener ahora la noción o la garantía de que se va a tener mayor efectividad desde una instancia menor? Bueno, le recuerdo que el primer artículo del mandato de vida legal es la lucha contra el tráfico de drogas. Sí. Y sus precursores. Entonces hay que cumplir en primer lugar el mandato que la lucha hace para la institución. ¿O sea, no se venía cumpliendo? Yo creo que con especial énfasis en la prevención, pero reconociendo los esfuerzos que se han desarrollado, vamos a darle otras prioridades que van a trabajar... ¿Por qué no las ha cumplido y realizado el Ministerio del Interior, doctor? Bueno, eso es lo que sorprende. Pero, don Raúl, yo le quiero describir dos cosas. En primer lugar, a nadie le queda duda que uno de los principales problemas en este país es el narcotráfico. Y uno de los grandes problemas es que para luchar contra el narcotráfico se necesita tener orientación, claridad, pertinencia y pertinencia. Por cierto, el narcotráfico es una amenaza a la seguridad nacional. Y eso se dice en público y en privado. Yo he participado en muchas reuniones, se lo puedo decir, en las que se evalúa dramáticamente cuáles son los índices y los avances de este ilícito país. Entonces, acá nadie está diciendo que va a ser descubrido de la pólvora. Sí, claro. Mucho menos. Pero lo que nos está diciendo es que... Lo que nos está diciendo es que está descubriendo de la pólvora. Acá hay una orientación... No, 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 no se lo he dicho. La pólvora fue descubierta hace mucho... No, escuchándolo a usted, en realidad, nos está diciendo algo que todo el mundo sabe. Yo le quiero apuntar. El peligro que significa el narcotráfico y la producción de drogas. ¿Eso era antes de esta administración? No, 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 siempre. Y además, yo le recuerdo que este es un problema sistémico de hace... Así es. ...cuatro o cinco gobiernos. Así es. Acá no es un tema... Es un tema de Estado y seguridad nacional. Y que estamos efectivamente penetrados por la corrupción, penetrados por la compra de conciencias, de autoridades, de funcionarios, de parte de los narcotraficantes. Bueno, muchas gracias por darme la razón. Eso es lo que vamos a atacar. Así es. Ahora, pero me parece, para tratar de alguna manera, si se puede simplificar este tema tan complejo, el gobierno, lo que nos quiere usted decir, me parece, es que ya no va a poner acento en la erradicación, sino más bien en los otros aspectos ligados al narcotráfico que observan como más peligrosos. Lavado de activos y las grandes organizaciones criminales. Bueno, las tres cosas. Las tres cosas. Lo que acabo de anunciar es que... Es que una cosa no se pone a otra. Déjeme, me deja contestar, por favor, la pregunta. No, no se lo decía porque la información que tengo es que el Ministro de Agricultura, el día martes de esta semana, ha estado en el BRAE y más bien ha anunciado lo contrario. No ha anunciado lo contrario. Yo le explico. Fíjese. Este año, la meta del gobierno es erradicar 30.000 hectáreas. ¿No? O sea, 7.000 hectáreas más o menos más de las que se han erradicado. Se mantiene la línea de erradicación. Se mantiene la línea de erradicación. Yo soy una persona, don Raúl, que he sido Viceministro del Interior, he sido Viceministro de Defensa y Ministro de Defensa. Y siempre, adentro y afuera del gobierno, he estado de acuerdo con la política de erradicación, porque significa no solamente, ¿no es cierto?, un avance contra el desmesurado número de hectáreas de cultivo que tiene el país, pero también he sido una persona que reconoce que este proceso de erradicación tiene que ir acompañado de políticas de sustitución de cultivos. Entonces, las políticas de sustitución de cultivos, y ahí viene la lógica del Ministerio, del ingreso al Ministerio de Agricultura, van a ir de la mano con una frase que yo la podría comentar en este momento. Va a ser interdicción con reconversión productiva. Es decir, va a continuar, ¿no es cierto?, las políticas del trabajo cotidiano con el COBRA, pero también el gobierno ha anunciado hace algunas semanas que el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, en un escenario tan complejo y difícil como el BRAIN, va a ingresar, ¿no es cierto?, a erradicar por lo menos 5.000 hectáreas, pero con reconversión productiva. Se ha destinado más de 150 millones de soles. Eso es de manera, digamos, a los agricultores jocaleros, para ellos eso no es obligatorio, sino más bien es casi una invitación. No, no, no. Esto se intentó en el 2003 y no funcionó. Esto va a llevarse a cabo con estímulos, con la llegada del Estado, el aterrizaje al BRAIN, que es la segunda etapa del proceso de pacificación, con el asesoramiento directo del Estado, y también se han estudiado la manera de subsidiar. Es cierto que no se va a instalar una base del CORA, que es precisamente el organismo dedicado a la erradicación, en Pichari, como se había anunciado. La base CORA prácticamente está instalada. La base CORA está instalada y tiene un mandato directo. El acuerdo del Ministro de Agricultura con los agricultores del BRAIN el día martes de la semana fue que eso ya no iba. El acuerdo del Estado con las agricultores del BRAIN es lo siguiente, es decir, y acá entra hasta allá el papel de debida. Ya no va a la base de Pichari. Hay que estar, no, la base de Pichari está ahí. El Estado tiene todo el derecho de avanzar en el proceso de pacificación del país. En el BRAE se ha avanzado mucho, ¿no es cierto?, con la presencia de la policía y del ejército del combate contra el narcotráfico, pero la interdicción debe ir de la mano con los programas y procesos que el Estado tiene que promover para la sustitución efectiva de Pichari. Yo lo que le pregunto es si en realidad este programa, así de ambicioso y aparentemente con nuevas luces, se lo han venido preparando, nunca la convocaron a la señora Carmen Macías a que diera opiniones al respecto, fue un trabajo silencioso en la sombra, no sé. Durante el mandato de la señora Macías se aprobó un documento muy importante que se llama la Estrategia Nacional de Lucha e Interdicción contra las Drogas 2012-2016. Este es un plan que tiene metas cuantitativas y cualitativas que espero cumplir durante mi gestión. Por ejemplo, ¿no es cierto?, hay un plazo determinado, ¿no es cierto?, de acá al año, a los dos años, para atender a las familias que son afectadas con el proceso de erradicación, a un número determinado de hectáreas que se tienen que erradicar, a bajar radicalmente los índices de tráfico y de consumo de drogas, y a dar políticas preferentes del Estado... Yo lo que le preguntaba es si esto lo han venido a ustedes trabajando ya desde antes, ¿con la señora Macías o no? Con la señora Macías y con todos los... O ha sido un trabajo más bien secreto de inteligencia. Con todos los sectores documentos, fíjense, de vida forma parte de una dinámica de actuación del Estado. No es una ONG, pues, ¿no? Es una... debe ser una institución que trabaje en consonancia y de consumo con los ministerios, con los actores... ¿Lo ha venido haciendo o no? Con los actores que tienen un compromiso directo... ¿Lo ha venido haciendo o no? Lo ha venido haciendo con otros énfasis. Nosotros vamos a reivindicar esos énfasis. Yo le puedo decirle, Raúl, que vamos a mostrar al país resultados concretos... En otras palabras, lo que me está diciendo, y vamos a ser francos, es que el trabajo de debida estaba limitado. No respondía a los intereses que el gobierno tenía. Intereses que nadie conoce y que ahora recién está volanteando. Usted está poniendo palabras que yo no he pronunciado. Estoy deduciendo de lo que usted dice... Perdóname, me considera que tengo una cierta posibilidad de pensamiento. Pero claro, yo también. Entonces lo estoy escuchando y sobre esa base saco esa conclusión. Y no me contesta cuando le pregunto... No, pero yo le escuché... Coordinó usted con la señora, hizo otra cosa... Yo escuché su comentario sobre la lamentable... No es cierto, salía de la señora Macías y entiendo su posición. Y yo he venido aquí a representar al Estado en este tema, que, digamos, cuya explicación no me corresponde, pero lo que yo sí debo remarcar y reiterar, de que yo siempre he considerado y consideraría a la señora Macías como una señora, ¿no es cierto?, que ha hecho un esfuerzo excepcional en la lucha y el mandato que se le ha dado, y que, digamos, se reconocerá y se reconoce ese esfuerzo realizado. Vamos a ver entonces si lo que viene es convincente y sobre todo sirve. Se producen cosas, se ven resultados. Yo le puedo decir, don Raúl... Empiezan con la desventaja de que el tiempo está corrido, ha corrido demasiado tiempo en primer lugar, y en segundo lugar, efectivamente, hasta ahora todos reconocían que con Carmen Macías había un trabajo... Yo le voy a decir como un tema personal, si me lo permite, don Raúl, que lo que yo pienso es darle cuenta hacia el país de manera mensual, con indicadores de gestión y con cifras que demuestren que este relanzamiento de vida, que no es eso, utilizar la excelente política que se ha llevado a cabo y darle prioridades adecuadas para la política del gobierno y sobre todo del Estado, está riendo frutos. Yo voy a conversar una vez al mes con la prensa y con el país para darle cuenta sobre mi gestión y para ver si este reenfoque, ¿no es cierto?, está respondiendo a las expectativas del país. A ver si es funcional, a ver si funciona. A ver si es funcional, ¿no es cierto?, por una mano dura contra el narcotráfico, que se va a dar. Ah, ahí justamente iba la pregunta o el apunte que lo quiero hacer, porque quienes estudian y analizan este fenómeno, específicamente en el BRAE y la labor de vida y del Estado en esa materia, señalan que más bien lo que ha hecho el gobierno del señor Ollantumala y el ministro de la Agricultura en esta última reunión es ceder a la plataforma cocalera. No, de ninguna manera. Y se conocen al interior del gobierno y fuera del gobierno lo que yo pienso y la posición que tengo, ¿no es cierto?, saben por dónde va a ir orientada la cosa. La radicación va a continuar. Va a haber una posición inteligente en el BRAE, repito, con una palabra clave, que es interdicción con reconversión productiva. El Estado acaba de colocar más de 150 millones de soles a través del Ministerio de Cultura para ese proceso. Y vamos, ¿no es cierto?, a ir ganando... Le tomamos la palabra. Bueno, no solamente la palabra, sino como le repito, expondré mensualmente los avances de esta gestión. Muy bien. Bueno, gracias señor doctor Alberto Tárgola por haber estado con nosotros. Muchas gracias, muy amable. Muy buenos días. 8 y 29 minutos de la mañana, vamos a hacer una pausa.